Santiago, los constantes, CHI, no fueron suficientes. En una apasionante serie Chile cayó 1-3 ante Argentina y se conformó con la medalla de bronce por equipos del sudamericano juvenil de tenis de mesa que se juega en Santiago. Santiago, parecía un estadio de fútbol, las barras, chilenas y argentinas gritaban con todos los puntos en el centro de entrenamiento olímpico. Fue en ese ambiente que los locales no pudieron hacerse respetar. Ni siquiera la presencia de la gran promesa nacional de esta disciplina alcanzó. A sus 16 años Nicolás Burgos llegó con el peso de ser el campeón sudamericano y el 19 del mundo en su categoría. Con autoridad le dio el primer punto a Chile tras vencer por 3-0 al trasandino Santiago Lorenzo. Así el joven nacional, quien está radicado en Alemania donde estudia y entrena, adelantó a los pupilos del técnico Cristóbal Uvilla. Luego Andrés Martínez batalló pero terminó inclinándose estrechamente por 2-3 ante el mejor de los rivales, Martín Betancourt. El marcador estaba 1-1 y Jorge Paredes, tercera paleta chilena, cayó. Así que nuevamente Burgos debió salir con la responsabilidad de revertir la historia. Pero no pudo, en un emocionante duelo se inclinó 2-3 ante Betancourt. Fue el triunfo que dejó la serie 3-1 a favor de Argentina y sentenció el tercer lugar para Chile. Ahora en la gran final los trasandinos se medirán ante Brasil que superó en la otra llave a Perú por 3-0. Cabe recordar que ayer Chile había terminado segundo en el grupo 1 tras vencer a Uruguay, 3-0, caer ante Brasil 2-3 y superar a Ecuador 3-0. Mañana viernes arrancará la competencia de dobles y dobles mixtos para luego dar paso a la categoría de individuales. Gracias por ver el video.